Bienvenidos al episodio 11 de Stamble, y bueno, hoy nos toca un mapa de Simmonster Beast, que en español se traduciría como Monstruo Bestia del Mar, aunque aquí no veo nada de mar, y obviamente estamos aquí con Gammer, Samu y Marco Así que bueno, vamos a ver qué tal, y pues bueno, antes de comentar como siempre, vamos a recordar lo que vimos en el episodio Bueno, central de la temporada, en el episodio 10, de Gammer, que probamos el Dusk Gold Dragon Así que la verdad, esto es bastante interesante, y no sé si os recordaréis, pero fue el primer mapa que le dimos pleno de nota Así que pues bueno, vamos a dejar unos primeros momentos, y comenzamos Como no sea por aquí, le voy a cortar los huevos al creador, de verdad Madre mía, pero qué es esto, bro, por dónde es, si no ¡Ah, qué guarro! Que ya sé por dónde es, que es por ahí, ¿no veis que se puede elevar? ¿Para qué vas a hacer un dragón si no puedes ni suerte? ¡Eh, mira, mira el malecín! ¡Puedo llorar! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, mirad dónde estoy! ¡Mirad dónde estoy! ¡Lo he conseguido, chat! ¿Cuánto es 40 entre 4? ¡Esta mapa va a quedar en el primero! Así que pues bueno, vamos a ver qué tal, que la verdad me parece bastante interesante Es como, parece una serpiente, no sé por qué Ya sabéis, las primeras dos son de competitivo, de ver quién llega primero ¡No! Esto me trema los recuerdos ¡Ah, pues no, no me lo he pasado! ¡No me lo he pasado! ¡Me cago en... Me trema los recuerdos ese láser! ¡Tú! ¡Se tarda mucho en caer! Vale, una cosa que no me gusta ¿Tú caer? Espera Una cosa que no me gusta Una cosa que no me gusta Es que, eh Oye, que no sé pasarlo Yo le voy a bajar nota No, porque si te caes Si te caes, tardas la vida Oye, no me gusta, eh No me gusta este mapa Oye, eh Me empieza a cabrear, eh, este mapa Empezamos mal, eh Ya me he cabreado, eh Ya me he cabreado, lo siento Ya me he cabreado, ya me he cabreado Vale, eh Me planteo que este mapa Le voy a bajar una nota, eh No, tío Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, 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 hola Hola, estoy aquí contigo ¡Pero qué! Tú, vayasco, tío ¡Hombre, a fin! ¡Yupi, piruli! Estaba para yo ni lo voy a pasar Tú, me está pasando lo mismo que en el dos gol Llevo dos mapas seguidos En el que, eh, eh Una regla no se cumple El principio fácil Vale, no me he pasado ¿Pero qué mierda es esta? Si no hay cosas, no hay cosas de estas de muerte, tío No hay cosas de estas de muerte ¡Otra vez! ¡Otra vez! Espera, espera, espera ¿Cómo? Sí, claro Ya está Me estoy empezando ya a plantear la nota Mira que solo llevo dos minutos de grabación O más Recordad que son dos partidas de colegio Uno de investigar y luego votar Pero en este mapa ya estoy preparándome mis críticas Bueno, porque bueno Para empezar Eh, no hay cosas de muerte Y segundo A ver, porque estas putas Estas pisadas son más raras las que llevo yo No están mal, pero A ver si es Son guapas A ver, están bien ¿Pero qué? Esta es la razón por la que no me gusta Por favor Espera Porque siempre tengo que quedar el último en todas las partidas ¡Jobar! Es que No me gusta Tened cuidado Ya lo he dicho en el mapa de Chesra Tened cuidado Porque si Lucky se enfada Te da una nota de menos cuatro Ya lo dije una vez A Lucky no le gusta este mapa Así que tened cuidado Porque si Lucky se enfada Te da una nota de menos cuatro Pero esto es una caca O sea Una caca hinchada en un palo Esto es lo que me da asco Que tardas cinco años en caer ¡No! ¡No aguanto este mapa! ¡Pero qué vida! Este mapa lo han hecho meando, tú Venga ya ¡No! Eh... Es que no Este mapa va a tener Una mala posición en el ranking final, eh Va a tener mala posición en el ranking final ¡Pero a ver qué tiene que ver! ¡Qué molestes que decir que esté bien el mapa! Sí, claro Pero bro, no te caigas Ya está ¿A que sí, Samu? No te caigas Ya está Es que yo no he llegado a nada Y mira que ya Ya tuve investigar encima Eh, iluminaos Que es de investigar Como se te haya bugueado, Samu Y se me buguea esta partida, tío Es en serio Pues te jodas Ya no vamos a creer más Es que realmente yo casi no voy a investigar Porque quiero llegar a alguna parte de los mapas Mira, mira lo que hemos hecho Eh, voy por atrás, ¿vale? No me digas mierdas Ah, bueno, el impulso me ha pegado ¡Hala, hala, 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 hala! Para, para, para Este láser no me da para veces Me está dando un paro Me está dando un paro este mapa, eh No lo puedo, pero que hacía foto Ah, vale, vale Joder, tío Pero puedes mirar a la cámara Este mapa me da un parraco, ya os lo digo Bueno, no se te ve la cara Porque... Igual, igual, igual Igual, igual Voy a investigar Porque no me pasa este mapa Ah, vale Que hay una cosa de velocidad Que guay ¡No hay ni checkpoint! Vale, no me gusta Marco y Samu tienen un intento O sea, si hacen algo que no nos gusta Ya se van de la serie Ya, o sea, ya le hemos dado un montón de avisos ¿Pero qué hemos hecho? ¡No! Eh, ¿qué pasó cuando grabamos el DUSDRAGON? Mira, mira, mira Dentro clip Dentro clip de cuando tiraron Tetris En el canal de Gamer ¿Para qué vas a hacer un dragón Si no puedes ni suerte? ¡Me cagoasta! No, 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 no Tira, tira el malecín Encima aún tenemos la duda de quién tiró el Tetris en aquel momento que Gamer se acordará Que creo que fue marco No tengo muy los puñeteros láseres que estoy hasta los épicos Ah, ya está el mapa Vale, ya sé cómo pasarlo ¿Tú me vas a volver aquí? A ver si... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo, tío Y Samu, no hables mucho Que si ya no estás en la partida no hables, tío Encima has cortado la palabra de Lucky Bueno, me la pela Aún así lo habré puesto, pero no Dentro clip Recordamos que el clip es creación original de Gamer Así que no me funéis Yo realmente ya me pasa el mapa Pero quiero investigar Te puedes quedar ahí, eh Casi lo consigo, Marco Casi llego abajo del todo O sea, la pierna es Vale, lo tengo, lo tengo No te lo pases, Gamer, no te lo pases Mira, mira dónde estoy, mira dónde estoy Te mando foto, te mando foto Lucky, ¿vale? ¿Pero dónde estás? ¿Qué haces? Mira, mira Mira, sí, estás así Es el mismo Que estás aquí, si me puedes ver Mira, vas por aquí Salto ¿Dónde estás, Marco? No te voy a ir conmigo Al final Si no tengo salto Espera, se podrá llegar a ser salto hasta el final Si, si, si llegas aquí Si llegas aquí con salto Se puede subir más, eh Lucky Si subes aquí Estoy aquí atrás, porque me había caído No, no, no me he caído Es malo Pero eso, ¿lo has visto? No se podrá llegar Si, lo consigo Le subo un poco de nota Pero solo un poco Eso, eh Le tendrías que bajar Porque eso sería una especie de Entre comillas Vale, lo haces así, Marco Lo tengo Uf, casi Gamer, ¿dónde estás? No te veo Llegas aquí para no subir más alto, eh Para no subir más encima de la coseta Oye, lo acordé Me dice, acción es la mejor, tío Mira que tienen que ver en el vídeo Súbete, súbete Súbete en la rampa primero Súbete en la rampa Ponte a mi lado Pero más, ya, más, tío Ven aquí iluminar Ya lo sabéis, dejad vuestro like Y os daré este cubito Mierda, se acaba el tiempo Quería poner el emote Ya ha tocado dar la nota Y oye, el vídeo Si ahora mismo en la grabación Llevo en 12 minutos Aquí lo podéis ver En la grabación que llevo Llevo 12 minutos Se me va a quedar corto el vídeo Porque entre que hago cortes El vídeo pasa de durar 13 minutos A 9 minutos Pues bueno, aquí estamos Como que no se puede sin emotes Lo acabas de hacer Ahora, ahora, ahora Venga, súbete, Marco Pues no te mando foto Porque eso es lo que Eso es lo que habíamos hecho Inicio dando mi nota Marco, me haces body Te he hecho en la serie Como me hagas body Estás expulsado de la serie Venga, a ver Le voy a dar Claro No hay bloques de muerte Cuando te caes Te pasas 5 Biblias Le voy a dar un Bueno, un 7 Porque al menos el mapa No está nada mal La decoración está muy bien hecha Pero claro Si pusieran bloques Bloques de muerte Y si que estuvieran mejor hechas Le daría unos pocos Un par de puntos más Pero bueno Un 7 Entonces bueno Gamer, da tu nota Vale Mi nota va a ser Un 6 Porque a ver A ver El mapa está bien hecho Pero faltan muchas cosas Por ejemplo Las cosas estas de muerte Pero tampoco le doy Muy mala nota Yo creo que he sido Bastante bueno Con el creador Y le doy un 6 también Porque Marco Me ha enseñado un truco Que la verdad Que bueno Lo intentaré Hacer después Después del vídeo O sea No, a ver chicos Cuando Gamer dice Se dice que se va a pasar 6 horas de su vida Para hacerlo ¿Vale? Exacto Marco, da tu nota No, pero la verdad No, pero la verdad Es difícil Yo, yo un 8 Un 8 Le iba a dar un 7 Sí, le iba a dar un 7 Pero como que Luke Ha hecho un 7 Y no le gusta Pues le doy un 8 Porque sí que me gusta Bueno, a ver Le he dado un 7 Porque no me ha puesto Guapo Pero lo que le ha bajado A puntos ha sido Que no hay bloques de muerte Bueno En total Vuestras notas 7 más 8 Más 6 Da 21 Ya lo sabéis Que entre 3 Ya sabéis Cuanto da de memoria ¿Cuanto da? ¿Tú acá lo sabes de mates? 7, vale Pues da un 7 De nota No le falta ni que lo cancule Porque 7 por 3 Es 21 Y pues vendió Entre 3 Lógicamente va a dar 7 Así que pues nada Esta mapa tiene Un 7 Pelado Bueno, un pelado A ver, tío Un 7 exacto Así que bueno Esta mapa se pone En el ranking Y en el Bueno, ahora voy a pasar El code ahora Y también os digo de paso El siguiente mapa Que aparecerá En el episodio 12 Entonces bueno El mapa es Sea Monster Beast Y el código es Bueno, mapa por Aval Bueno, sí Mapa por L4 Nix Pero si la intentas Invítame Que si hay dos personas Se puede subir más alto Espera, espera En 36 90 04 18 55 22 Y claro Bueno L4 Nix Y bueno El mapa es Sea Monster Beast Y en el siguiente vídeo Vamos a tener Un chef italiano Esta mapa puede ser Uno de mis favoritos Incluso si es una estatua Esto es un chef Gracias por llevar Para motivarme a hacer esto Esa es la descripción En español Bueno, vamos a probar Este Italian Chef Y como ya En destacados No tenemos ningún mapa más Tendremos que irnos otra vez Al principio Porque encima Nos han metido 6 mapas más Así que bueno Nos vemos en el episodio 12 En el canal de Gamer Que probaremos Que probaremos De Italian Chef El chef italiano Ahora sí que sí Despedíos Adiós Y Samu también Se está despidiendo De modo invisible Y como siempre Tengo que pensar el año Nos vemos En el 9238 Adiós ¡Suscríbete al canal!